En el mundo hay cientos de religiones y cada una tiene un hogar especial. Es donde va a buscar ese misterio que está buscando a Dios. Los templos de los distintos cultos, la historia de cada construcción y cómo albergan a las prácticas religiosas más variadas. Construcciones místicas. Este mes, por Construir TV.